Nunca me imaginé estar aquí, pues estoy muy feliz y tengo ganas ya de cantar. Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a devolverme en tu ropa y susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Hola Hola corazón ¿Cómo te llamas? Amanda Novo Bueno, Amanda Yo te estaba escuchando, mi amor No ha llegado nunca ese momento que he dicho Tengo que darle Vale, has interpretado muy bien Y la verdad que en afinación también bastante bien Unas cositas aquí y allá Pero vaya, nada que no puedas estudiar o arreglar en el futuro Y sí te veo mucho futuro como cantante corazón Así que sigue intentándolo Gracias Lo hiciste muy bien La canción no es una canción fácil Pero de lo más que estoy seguro esta noche es que tú vas a volver a este escenario Porque tienes mucho talento y mucho futuro por delante ¿De acuerdo? Sí Gracias Bueno, buenas noches Hola Yo ya la iba a abrazar, hombre Oye Yo ya iba allá y ya a darle un abrazo Pues bien, pues dame el abrazo a mí, ven acá, vámonos a mí entonces Mi amor Bienvenida Mi corazón ¿Sabes qué? No muchos niños pueden llegar aquí Así que vete contenta No te me vayas triste porque esto no es una derrota ¿Vale? Felicidades, mi amor Felicidades Hola, hola Amanda, por un momento pensé que iba a despegar ese coro y nunca despegó De tal manera, pues hay que trabajar también en esa seguridad, en esa autoestima Y sentirnos más confianza en él ese momento ¡Venga, venga, venga Amanda! En el día de hoy no se vino nadie Pero a la misma vez estoy contenta Porque sé que el año que viene voy a estar aquí Y les voy a ver sus caras de nuevo Y van a escuchar mi voz otra vez Es la parte dura, el trabajo Ay, se estaba yendo triste por eso Yo estaba a punto de apretar el tuve ¿Sabes qué pasa? Que en el coro de la canción necesitaba como más empuje Algo faltó ahí, ¿no? Faltó como un... Fue el denominador común de los tres fue ese Esperamos ese momento que nos llegó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!